Viajamos con la información al continente europeo, nos ubicamos en Italia porque el barco de una ONG rescató a 85 migrantes en alta mar. Esto sucede una semana después de que el gobierno italiano, el gobierno de Giorgia Meloni, aprobara medidas para multar a las organizaciones que rescatan a los migrantes en el mar. Según este último decreto, los barcos de caridad deben solicitar un puerto y navegar hacia él sin ningún tipo de demora. Después de un rescate, en lugar de permanecer en el mar buscando otros barcos de migrantes en peligro. Los capitanes que infringan estas normas se exponen a multas de hasta 50.000 euros y las infracciones repetidas pueden dar lugar a la incautación del buque. Desde que asumió el cargo en octubre, el gobierno de Giorgia Meloni se ha centrado en las actividades de las organizaciones benéficas de rescate marítimo, acusándolas de facilitar el trabajo de los traficantes de personas en medio de un aumento de la llegada de migrantes. En esta ocasión, estos 85 migrantes y refugiados rescatados en aguas del Mediterráneo Central por el barco de la ONG Médicos Sin Fronteras, han desembarcado en el puerto de Tarento, en el sur de Italia, dos días después de recibir el visto bueno por parte de las autoridades. El Ministerio del Interior estima que más de 100.000 personas llegaron en 2022 a las costas de Italia, una cifra que considera inasumible. Más de 1.300 migrantes y refugiados han perdido la vida en esta ruta, también según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias. 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 Gracias.